Creo que muchos de ustedes en algún momento de su vida se quedaron hasta tarde jugando a algún videojuego. En esta ocasión yo les mostraré lo que me sucedió al estar jugando el GTA San Andreas exactamente a las 3 de la mañana. Esto empezó cuando yo me dispuse a comenzar una nueva partida, pero en mi trayecto me topé con algo que no me esperaba. Sip, como lo habrán visto, me estampé a un auto con mi bici y por alguna casualidad del destino no morí y me quedé justamente arriba del auto. Cuando vi eso me quedé totalmente anonadado porque era la primera vez que me pasaba eso. Pero al final de todo no le di mucha importancia y seguí mi camino y de paso tomé ese coche y lo llevé hasta la casa de CJ. En este instante lo único que yo quería hacer era volver a jugar el modo historia ya que estaba muy aburrido y de paso no tenía sueño. Conducí un par de cuadras hasta que llegué a mi destino. Me bajé del auto y fui hacia la casa de CJ para poder empezar la primera misión del juego. Tiempo más tarde, al estar escapando de los vallas junto a Sweet, Ryder y Smoke, presencié un pequeño bug en el auto de los vallas. Ahora te lo pondré a cámara lenta para que lo puedas observar mejor. Como lo están observando, el pandillero que me estaba disparando desapareció. A decir verdad, ese bug no era la gran cosa debido a que estaba jugando el GTA San Andreas y este tipo de errores eran bastante comunes. Al cabo de un par de minutos pude completar la misión con éxito y de esa manera ya me iban a poder dejar guardar la partida. Pero no sabía que ese iba a ser el peor error que pude haber cometido nunca. Salté la cinemática debido a que prácticamente me la sé de memoria. Después de eso tuve que esperar unos segundos a que me dieran unas cuantas instrucciones del tutorial. Posteriormente me dirigí hacia la casa de CJ, pero me encontré con algo que no esperaba. Creo que ya lo habrán visto y seguramente al igual que yo se habrán sorprendido muchísimo. En la entrada me apareció una especie de CJ bugueado y creo que al igual que yo se quedaron muy sorprendidos. Lamentablemente eso no era todo lo que iba a pasar. No tenía idea de cómo fue que pasó que ahora mismo tenía otro CJ en mi casa. Como lo pueden estar observando, mi cara lo decía todo. Yo no tenía ni la menor idea de qué estaba sucediendo. Pero me armé de valor y decidí ir abajo a echar un vistazo. Ahora cualquier cosa podría pasar. Lo más probable es que ese sujeto me atacara. O quizá fuera inofensivo. Pero eso lo dudo mucho. Al mirar por las escaleras me di cuenta que solamente estaba parado en ese lugar. Pero no me la quise jugar así que entré en el ropero. ¿Y esto para qué se estarán preguntando? Pues simplemente el closet está en un lugar muy distante de donde se encuentra la casa de CJ. Así que de esa manera ese tipo no me podría seguir. Y al volver lo más seguro es que él ya no estaría. Y efectivamente fue así. De igual forma yo me quedé con un poco de miedo. Debido a que había una pequeña posibilidad de que ese sujeto regresara en el futuro. Pero inspeccioné un poco la casa para ver si no se encontraba ahí. Y cuando estaba seguro salí del lugar. Al estar ya en la calle el juego me pidió que fuera a la casa de Ryder. Pero me llevé otra gran sorpresa. El CJ falso estaba detrás mía. Y por suerte del destino yo estaba hablando por el celular. De tal forma que no podía esprintar. Después de eso me apareció un menú raro que al parecer era del NV Series que estaba utilizando en ese momento. Después corrí todo lo que pude. Pero fue en vano. El CJ falso se podía teletransportar. Y me estaba siguiendo. Así que decidí tomar una pala y enfrentarlo. Le di unos cuantos golpes. Pero lamentablemente no le podía hacer nada. Era como si él fuera invisible. Posteriormente el CJ falso me dijo algo. Solamente puede quedar uno. Y ese seré yo. Al leer esto quedé totalmente impactado. Ya que el plan del CJ falso era asesinarme. Luego pude entrar a la casa. Y tomarme un respiro. Pero no fue por mucho tiempo. Ahora CJ falso tenía una pala en su mano. Y estaba dispuesto a matarme. Salí a la calle. Y de nuevo. Él se teletransportó. Hasta llegar a donde estoy yo. Pero por algún motivo. Él desapareció. En esta parte del video. Yo ya estaba totalmente abrumado. Quise salir del juego. Pero lamentablemente los botones no funcionaban. Sin embargo me pude tranquilizar. Y logré pensar en una posible solución. Solamente debía de conseguir un auto. Y todo terminaría. Encontré una camioneta. Y busqué al CJ falso. Para poder atropellarlo. Y así de esa manera. Concluir con todo esto. Pero él aprovechó que yo estaba distraído. Para aparecerse. Por suerte. Pude dar marcha atrás. Y salir de ahí. Tomé impulso. Y arremetí contra el sujeto. Pero me fue imposible. Parecía que él era de piedra. Lo volví a intentar. Pero no. No lo podía mover ni un centímetro. Fui para atrás. Para tomar más impulso. Y poder aniquilarlo. Sin embargo. Volvió a aprovechar que yo estaba descuidado. Para intentar subirse a mi camioneta. Sin pensarlo. Aceleré a máxima velocidad. Y él se cayó. Cuando giré la cámara. Él ya no se encontraba ahí. Me bajé del auto. Para buscar donde estaba. Y al no verlo. Fui otra vez para Grove Street. Recordé que precisamente. Abajo del puente. Había una manopla. O mejor conocido como puño americano. Así que lo tomé. Para poder defenderme. En caso de otro ataque. Después de eso. Me puse a recapacitar. Todo lo que me había sucedido. Desde que empecé la partida. Y recordé. Que al principio. Yo me había estrellado. A un auto. Con una bicicleta. Eso fue algo. Que nunca me había ocurrido. En el GTA San Andreas. Y que por cierto. Tuve muchísima suerte. En ese instante. Tuve un presentimiento. ¿Qué pasaría? Si yo fuera de nuevo. A ese lugar. A ese preciso lugar. Al fin y al cabo. Yo no tenía nada que perder. Lo único que yo quería. Era salir de este juego. Quizá. En este sitio. Habría una fuerza. Extremadamente poderosa. Que fuera capaz. De defenderme. De cualquier cosa. Para esto. Yo ya sabía. Que este. Era territorio. De los vallas. Por lo cual. Lo más probable. Es que yo muriera. En ese lugar. Me dirigí hacia el punto. En el cual. Yo había chocado. Contra el auto. Y había sobrevivido. Me puse ahí. Y empecé a pelear. Con los vallas. De la nada. Llegaron dos chicas. Y me empezaron. A defender. Sin motivo aparente. Y cuando yo estuve a salvo. Ellas se esfumaron. Ahora. Todo tenía sentido. Por alguna extraña razón. En este lugar. Yo estaba a salvo. De cualquier cosa. De un choque. De una pelea. O incluso. De un fantasma. Y después. De haber pensado eso. Supe que era el momento. De salir de ahí. Puse pausa. Y le di. A salir de la partida. Y efectivamente. Todo había terminado. O quizá no. Espero que les haya gustado. Esta crepipasta. Si lo ha hecho. Déjenmelo en los comentarios. Así de esa manera. Yo sabré que quieren más. Me harían un gran favor. Compartiendo este video. Con sus amigos. Y sin nada más que decir. Like favoritos. Comenten. Suscríbanse. Obviamente. Y nos vemos. En el próximo video. Adiós. Biches.